No puedo creer No quiero pensar que mi niegra te haya ido Si se me fue, ¿qué voy a hacer? Si se me fue, compay, ¿qué voy a hacer? Tentra que la va, tentra que marcha Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Si se me fue, compay, ¿usted qué va a hacer? Si se me fue, compay, ¿usted qué va a hacer? Lo mismo que hizo mi papá en enero Lo hizo mi abuelo en mil ochocientos Cerró los ojos pa' siempre mi mamá Decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mis brazos Y son cinco hijos que quiero en lo alto Encima de todo, que inviten mi canto Que no haya viento en contra de sus penas Que la caña siembren con buena cabela Que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas Y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de penas Ay, se me fue, compay, yo, ¿usted qué va a hacer? Ay, se me fue, compay, yo, ¿usted qué va a hacer? Injusto que el pobre esté siempre en el suelo Pero es culpa de aquel que todo lo cree Puertas que uno ve sin tocarlas le cierran Las abre el dinero, por duras que sean Por eso no habrá quien se cruce en mi empeño Porque es que amanece el día ser entero Desafíale el sol que brilla en el estero La suerte la borro, pues nunca la espero Angustia, quimera, serán pasajeras Porque he definido, voy por mi camino Con rumbo a un norte busco mi destino Lamento guajiro, ay, 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 en el barrio Lamento guajiro, ay, 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 en el barrio Que usted supiera, compay Lamento guajiro, ay, 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 ay Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallaba Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallaba Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallaba Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Tengo que tener la puerta pa' olvidar lo que más adoro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte, yo soy Guajiro Gracias por ver el video